Estamos aquí en el acto de lo que es la siembra de la Rosa de Valle Ibe, que es el símbolo que ha tomado el Conadis como lo que tiene que ver con la inclusión. Los estudiantes de una discapacidad auditiva de nuestro centro, acompañados por los maestros de nuestro centro, estuvieron recientemente en la sede del Conadis en Santo Domingo. Nos entregaron una planta de Valle Ibe y hoy quisiéramos hacer, cuando pide el ceremonial de la misma, tener la siembra de lo que es la Rosa de Valle Ibe, que es el símbolo de la inclusión. En nuestro centro, en todos los proyectos que tendemos a desarrollar, le hemos querido denominar la inclusión bajo la sombra del corozo. Informarles que además de tener la Rosa de Valle Ibe, pues también aquí tenemos lo que es la palma corozo, que es la palma que donde entendemos se deriva el nombre de esta comunidad, lo que es la palma corozo. Pero en esa parte, quisiéramos que sea el profesor Giovanni Tavera, el profesor Francisco Moscoso, quienes estuvieran acompañando a los jóvenes, con todos los intérpretes, quienes tengan el desarrollo de este programa en este momento. Domingo, nosotros estuvimos en una visita en el Conadis y allá nosotros pudimos tener contacto con el director de esta institución, el cual nos explicaba que la flor de Valle Ibe es la flor nacional y tiene una gran relación con los estudiantes que hoy en día nosotros abergamos en este centro educativo, que es los estudiantes con discapacidad auditiva. Dicha flor, pues, según la historia, dice que va surgiendo por situaciones, por conflictos, por lucha constante entre la tierra, el medio ambiente y el proceso en el que se va desarrollando. Igual ocurre con los niños de discapacidad auditiva, los cuales también en la sociedad en ocasiones se encuentran un poco excluidos, marginados, pero nosotros hemos entendido que con la inclusión y con la puesta en circulación de estos jóvenes como parte del proceso de la jornada escolar entendida, podemos creer y estamos creyendo en que la igualdad y la equidad entre los jóvenes y los demás jóvenes oyentes que se encuentran en este centro no puede ser diferencia alguna. De manera que propagamos la inclusión y la igualdad de género y al igual que los niños con discapacidad auditiva se encuentren en este centro para nosotros poder desarrollar en ellos la posibilidad de que se pueda creer que sí se puede, sí se pueden hacer las cosas bien. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.